Oye Elsa, tengo algo que decir. No, no, no. No lo voy a agarrar. ¡No! ¡No! Elsa, mi amor. Elsa, ¿estás bien? ¿Qué sucede? Estabas soñando y empecé a esteblar. Disculpame, no era consciente de ello. ¿Qué dije? Nada. Sigue descansando, será mejor que compruebe la ventana de la habitación. ¿La ventana por qué? Tú no te muevas, volveré en un segundo. Isaac, ha sido solo una pesadilla. ¿Cómo? Soñé que Antolina volvía, pero ha sido solo un sueño. Mi vida, eres tú el que tiene los nervios a flor de piel. Lo sé. Has de tranquilizarte. No quiero ni pensar cuando tengas que salir a negociar con un cliente o salga yo a dar un paseo. No, no, no. Eso no va a pasar. No puede suceder. ¿Y cómo lo vas a evitar? ¿Encerrándome? ¿Enclaustrándonos hasta que Antolina cometa algún error y entonces la encarcelen? No. No podemos convertir nuestra casa en un fortín. Tenemos que tomar una determinación aquí y ahora, por muy dura que parezca. ¿Qué determinación, Isaac? ¿De qué hablas? Esa, quiero que te marches. Que coges por tanto y no vuelvas. ¿De qué hablas? Ok. eta.